Sensei es un espacio de relax, no tiene nada que ver con un spa, ni con un gimnasio, ni con un centro de estética Tenemos clases de yoga, de chikung, de meditación y todo tipo de masajes ¿Qué tipo de masajes tenemos? Pues mira, de todo Descontracturantes relajantes de espalda, de cuerpo entero, tradicional tailandés, shiatsu Hemos creado un masaje de pies de una hora combinando reflexología con tailandés, por eso nuestro logotipo es un pie Luego nos especializamos también en masajes nada más que de cabeza o de cara Tenemos como 8 o 9 tipos de masajes diferentes El Thermo Thai es un programita de dos horas, incluye un descontracturante relajante de espalda Con aplicación de piedras volcánicas calientes y masajes con las piedras y aceites esenciales Cuando este trabajo termina, que se hace boca arriba y boca abajo, le ponemos a la persona un pijama de algodón La tumbamos en un futón en el suelo y trabajamos con un masaje tradicional tailandés Luego también tenemos el masaje de sem pie, energía Lleva primero una pequeña exfoliación, es todo de pies, una hora de pies Luego una mascarilla de chocolate frío e hidratante que se aplica a pincel, que eso da mucho placer Luego esto se retira y ya vienen 45 o 50 minutos de masaje Tenemos el hall, que es donde estamos ahora En la recepción es donde la gente espera y donde luego después del masaje Que salen todos relajaditos, blanditos, somos incapaces de mandarlos a la calle inmediatamente Entonces los invitamos siempre a un te sencha japonés Luego tenemos 6 cabinas, 4 son para determinados tipos de masajes, con camilla y tal Y otras 2 son con futón, para los masajes orientales Y arriba tenemos el aula, donde hacemos las clases de yoga y de chikung y de meditación Es un espacio con una decoración bastante minimalista, simple, para que todo fluya Y bastante oriental, la verdad Sensei no significa maestro, esto significa plenitud en japonés antiguo Entonces, ¿por qué hay que conocer este sitio? Por eso Porque te puede ayudar a estar mejor contigo mismo, a facilitarte un camino La gente que lo prueba fijo en el transcurso de un mes viene a comprar para regalar un masaje Y bueno, esto es lo que tenemos para dar